¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Aquí Fer Juaristi. El día de hoy lancé una convocatoria para preguntas relacionadas con fotografía, porque salieron con muchas jaladas raza, a ver de cómo pudiera ayudar un poquillo a la raza que tenga preguntas y vamos a intentar que este canalito así chilerón pueda funcionar para todos. La primera pregunta que alguien preguntó, como chingo con preguntar y preguntas, es ¿cómo mantienes tu trabajo aunque te sientas inspirado? ¿Qué es lo que pasa si llegas a una boda o llegas a un evento y de plano andas para las patas? O sea, nada te está saliendo y no tienes ideas en tu cabecita. Yo intento tener ciertas formulitas y me refiero en cuestión a cosas tan simples como buscar emociones, desde lo que puede ser una sonrisa o algo un poquito más emotivo, que puede ser un abrazo o una lagrimita, intentar pensar cómo capturar eso de una manera interesante. Entonces puede ser desde algo muy cerquita o algo de muy lejos y en base a eso pues estoy viendo eso, que me hace vibrar, ¿no? Aunque no tenga un ojo tan creativo ese día, entre más tiempo hagamos y más tiempo disparemos, pues nos vamos a volver un poquito más vagos y poder solucionar cualquier situación que se nos presente. El fotógrafo de bodas tenemos muchas broncas que solamente agarramos la cámara el fin de semana y pues ahí sí nos vamos a matar. Entonces les recomiendo, aunque no sean proyectos personales tan largos, intentar disparar todos los días, apreciar la luz y ver qué tipo de luz nos gusta, ¿no? Yo he visto en mi trabajo un cambio, no una evolución porque siempre la sigo cagando y regando como siempre, pero muchas veces, no sé, hace unos años la luz dura me llamaba mucho la atención porque es mucho más cinematográfica y es más fácil tener contraste y causar impacto y ahora el tipo de postproducción que estoy haciendo ahora lo estoy trabajando un poco con luz más suave y un poquito más tenue. Entonces hay que estar conscientes que la inspiración no solamente es en el momento que estás haciendo la foto, sino el estar experimentando constantemente para tener nuevas ideas y que vaya fluyendo, aunque no lo sientas, ¿no? Interacciones humanas, por más simples o más sutiles que sean, miradas entre los protagonistas de tu historia y tener siempre la cámara a la altura del ojo, no dejar la cámara colgada ni tenerla aquí, siempre estar lo más cerquita posible a ti para si ves algo interesante frente a ti, poder reaccionar y dispararlo y ya después de que la disparaste, intentar perfeccionarla, ¿no? El ser humano es, pues somos sujetos que tendemos a repetir nuestras emociones y nuestras acciones, entonces hay que saber si una persona le dio un abrazo a otra personita es lo más seguro que lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos a eso, ¿no? A lo que sigue y reaccionar antes de que sucedan las cosas. A mí me inspira mucho la geometría, esté donde esté, intento buscar patrones en cuestión de formas, del fondo, de que el fondo y el primer plano se interactúen, entonces eso lo intento trabajar mucho siempre, que mi fondo me inspire tanto como lo que está pasando frente a mí, ¿no? Ok, primera pregunta y vamos a ver si así seguimos haciendo otras pendejadas rosas. Ahí vamos.